Como dicta la tradición, la rosca de Reyes no puede faltar. Jonás López, cuéntanos. Hola Yuri, buenas tardes. Nos encontramos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en donde en estos momentos se está cortando la bici rosca de la Alcaldía Miguel Hidalgo. El alcalde Víctor Hugo Romo está encabezando la repartición de esta rosca. Se trata de un pan de unos 100 kilos de peso y unos 40 metros de longitud que se va a repartir entre los vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo. El alcalde Víctor Hugo Romo ha explicado que la intención de hacer una rosca en forma de bicicleta es, aparte de festejar esta tradición del Día de Reyes, también impulsar la movilidad verde, la movilidad ecológica y sustentable en esta delegación, en esta Alcaldía Miguel Hidalgo, en donde se van a repartir hasta mil pedazos de rosca. Bueno, vamos a estar pendientes. El alcalde Víctor Hugo Romo ya sacó el primero de los niños Dios que trae esta rosca y bueno, está el compromiso de que va a tener que invitar los tamales. Vamos a ver qué otros vecinos sacan el muñequito Yuri. Por lo pronto es el reporte desde la explanada de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Muchas gracias, Jonás. Ya iba yo a decir una barbaridad que dije hace unos años, en un día como hoy, igualito.